Tengo... están ahí tres del equipo. Vamos a lanzar la bomba de Lizbant, a ver si hace algo. ¡Buah! No lo puedo creer, he matado a alguien con la bomba de Lizbant! No sé si es la primera vez. ¡Qué triste! ¡Hola, calamarcitos! Soy Leven y hoy os traigo un nuevo vídeo de Splatoon 2 Global Tespire. Y bueno, chicos, creo que voy a darle una oportunidad nueva al Difusor Dual, que todavía no somos muy amigos, pero creo que tengo que coger el truco a eso de esquivar. Aunque me parece bastante complicado, Zack me dijo que no era tan complicado, pero eso de mantener tres botones a la vez, vamos, para mí es... ¡Puf! Pero bueno, chicos, vamos a intentarlo y vamos a ver qué tal nos va. Bueno, estamos en Barrio Congrio y vamos a ver qué tal se nos da. ¿Qué tenemos? ¿Tenemos un franco, un radiot? ¡Tenemos una de cada! ¡Qué bien! Mi equipo hay un arma de cada. Bueno, chicos, pues vamos para allá. Me he tragado el inkling chico con una colita para atrás. Bueno, vamos a ver. De nuevo somos el color rosa y frente a mi color favorito, que es el azul, vamos a pintar esta parte. ¡Uf! Ya están llegando al centro el equipo contrario. Vamos a ver si puedo pintar por aquí. Me cuelo por el centro. Vale. Ya tengo cargada el arma especial. Voy a lanzar el curling este, la bomba deslizante, que no me gusta, pero bueno. Vale. ¿Hay alguien por ahí? ¡Oh, no, no, no! Me va a caer, me va a caer, me va a caer. Vale. No sé si os fijáis que aparece un círculo alrededor tuyo del color del enemigo. Eso es que van a lanzar los misiles y estás en zona peligrosa. Bueno, a ver. Que no vea a nadie por aquí. No sé si es que se han retirado. Vale. Ahí arriba hay alguien. Vamos a abrir un poquito de ninja, con cuidado. Y... ¡Muérate! ¡Uh! Madre mía, pero si estaba súper acorralado. Madre mía, Ginger. Me ha dado pero bien. Vale. Vamos a ver. Está bastante pintada nuestra base, pero... El centro... ¡Ah! ¡Vamos, vamos! ¡Por la falda! ¡Bien! Vale. Raider fuera. Vamos a pintar el centro que todavía no había llegado yo. ¡Uf! Estoy en el lugar peligroso. Cuidado. Vale. Vamos a ver. Por aquí. Vamos por el centro. Por aquí. Pintamos por aquí arriba. Tengo ahí a alguien. Vale. Te se emite fuera. Y aquí tengo otro. No. No puedo. No puedo de cara. Es que si me pongo de cara, me vendo, vamos. Vale. ¡Ah! ¿Dónde estás? Ah, te has ido. Vale. Raider y yo nos matamos. Chicos, todo mi equipo está muerto. Y... Esto no pinta bien. Tengo aquí un franco andando. Me encanta. Hay alguien que le ha seleccionado para volver estando al lado de la base. Bueno, chicos. Vamos a ver. Todavía no he utilizado el arma especial y eso que sí que se me había cargado. ¡Uf! Un arma. Una bomba. Cuidado. ¡Ay, no! ¿Qué ha sido? ¿La bomba o el Raider? Bueno, chicos. Esto no va bien. Quedan 40 segundos. Un poquito más. Y apenas he llegado al centro. Y mucho menos ya a la base de ellos. Vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? A ver. ¿Están en el centro? Vale. Este fuera. Una bomba deslizante. Cuidado. A ver. Tengo ya el arma especial cargada. Y vamos a ver si... A ver. ¿Había alguien por aquí? ¿Dónde se ha metido? ¡Por fin! ¡Y caemos! Vale. Cuidado, cuidado. El rodillo. ¡Uf! Menos mal que no tenía tinta. Si llega a tener tinta, es mi final. ¡Ah! Dios mío, se está acabando la partida. Íbamos fatal. Estamos en peligro. No hemos pintado casi nada. ¡Qué mal, chicos! De verdad. Este arma no consigo... No consigo hacer las paces con ella. ¡Ah! ¡Qué fatal! Me parece a mí que esto está más azul que rosa. Sí, bastante más, de hecho. ¡Ay, Justino! Que no ha podido ser. Ni Carlos, ni Sebastián, ni Diego. Vale, mía. Estamos en un equipo de españoles. Bueno, hemos hecho un 6-3. La verdad es que el arma no está tan mal, pero... No sé. La partida no ha ido nada bien. Venga, vamos a darle otra oportunidad. Que ya queda poquito para que se pase la hora. Vale, y de nuevo estamos en Barrio Congrío. ¡Ay! Tengo mal recuerdo en la anterior partida. Vamos a ver qué tal nos va esta vez. Vale. No hay ningún francotirador en toda la partida. Vamos a intentar animar un poco a la gente. A ver. Se supone que yo tengo que ir... Ah, sí. Exacto. Vale. Tengo que mantener pulsado el botón ZR para disparar. Después aprieto el C y con el stick izquierdo me puedo mover de izquierda a derecha para hacer los esquives. Pero creo que gasta bastante tinta. Cosa que no entiendo. Tendría que probarlo más para comprobarlo de verdad, pero... A ver si... A ver si... Aquí... ¡Muy bien! ¡Bien! Vamos a hacer las paces con este arma. Veo que llega bastante lejos. Está bastante bien. Madre mía, sí que llega lejos. Sí, ha llegado a su base. Vale. Vamos a pintar un poco por aquí. Tengo... Están ahí tres del equipo. Venga. Vamos a lanzar la bomba de Lizbant a ver si hace algo. ¡Buah! No me lo puedo creer. He matado a alguien con la bomba de Lizbant. No sé si es la primera vez. ¡Qué triste! Venga, chicos. Vamos a pintar un poco el centro que aquí no ha pintado nadie debajo del puente. Ay, de verdad. Se quedan tan vendidos la gente saltando. Qué feo. Vale, tengo de nuevo cargado el arma especial y me ha gustado. Me ha gustado lo lejos que llega. Vale, vamos a ver si... Nuestra madre está sin tinta prácticamente. Muy mal, chicos. Muy mal. Aquí tengo a alguien de Pintown. Hola, moradito. Ven aquí. ¡Ah! Lo mataron. Que me quedo sin tinta. Vale, vamos a ver. Tengo el arma especial cargada. Vamos a ver si puedo hacer algo. Supongo que este arma es mejor así. Desde la distancia, ¿no? Vale. ¡Bien! ¿No he matado a dos? ¿Qué dices? Muy bien. Vale, estoy haciendo las paces con este arma. Por fin. Aunque sigue sin convencerme cien por cien. Pero bueno. Los tenemos bastante acorrolados. ¡Ah! Que baja uno. Vale. ¡Ah! Me mataron. Pero bueno, chicos. La cosa está bastante bien. Por si con él iba disparando. Iba apuntando. La cosa va bastante bien. Están en peligro ellos. Cosa que me gusta. Eso es bueno para nosotros. Y veo que nos hemos dejado un montón de terreno por pintar. Así que si conseguimos pintar esto, aún nos irá mejor. Bueno, chicos. Que sé que os gusta matar. Pero aquí esto se trata de pintar. La gente tiene mucha sed de pintar. Mucha sed de pintar. Vale, ya está bastante pintado. Vale. Vamos a ver. Aún no he cargado el especial. Y están lanzando por aquí a alguien. Aquí tengo a alguien por la espalda. ¡Toma! ¡Muy bien! Vale, vale, vale. Aquí cae alguien también. ¡Perfecto! Vale. Madre mía. Madre mía. Qué abuso, chicos. Esto ya es abuso. Esto ya es abuso. Quedan 22 segundos. El mapa está bastante pintado a nuestro favor. De hecho, están bastante acorralados. Aquí hay un rodillo. Vale. Y ya tengo cargada el especial. Vale. Pues vamos a ver si la puedo utilizar en los últimos 10 segundos. ¡Venga, chicos! Es que llega súper lejos, ¿eh? Fijaos. ¡Ah! Si no me matan. Ya voy probando hasta dónde podía llegar. Bueno, chicos. Creo que ha ido muy bien esta partida. Bueno, a ver. Que al final se ha colado un poquito por el centro. Acuérdate que ya verás. ¡Uf! Tenía miedo. Bien, chicos. Bien. Un 48%. Jack, Nick y Timo. Muy bien, chicos. ¡9-2! Muy bien, chicos. Vale, vale. Sigue sin ser mi arma preferida, pero vamos haciendo las paces. Venga, voy a intentar otra partida que ya queda... De hecho, ya ha pasado la hora. No sé si me van a dejar jugar más. Pero venga, vamos a intentarlo. Y ahora estamos en gimnasio mejillón. Puede ser que esta sea la última partida que juegue en este Global Test Fire. Porque, de hecho, ya se ha pasado literalmente la hora. Pero bueno, vamos a aprovecharla todo lo que podamos. ¡Venga, chicos! Bueno, chicos, yo no sé vosotros, pero yo he disfrutado un montón este Global Test Fire. Hemos probado las armas nuevas que nos traen. Todavía estamos acostumbrándonos un poco a los controles nuevos. Pero oye, que es una buena prueba para prepararnos de cara a la salida del juego. Que, por cierto, ya tengo unas ganas tremendas. Vamos a ver, tengo ahí alguien abajo que me está molestando un poco. De hecho, está atrapado. Sí, está un poco atrapado. ¡Ay! Yo no quería bajar, yo no quería bajar, no quería bajar. ¡Por qué no tengo tinta! Me mato. Y tenía ya la arma especial cargada. Bueno, a ver, que nos hemos dejado un montón por pintar, chicos. Y esto no puede ser, esto no puede ser. Venga, vamos para allá. Volvamos para el centro. A ver. Vamos a ver. La partida está bastante igualada. Y eso que nos hemos dejado un montón de cachos por pintar. Y esto está azul. Vale, fuera, fuera, fuera. Esto está sin pintar, chicos. Si es que nos lo dejamos todo. Ya tengo cargada especial. Y he descubierto que este arma es mejor en la distancia. Porque te deja un poco vendido. Así que vamos a ver si me encuentro a alguien. ¡Oh, sí! ¡Podis! Bueno, que lejos llega este arma. Me encanta. Y caemos donde estábamos que apenas nos hemos movido. Este rincón está sin pintar. Vale, chicos. Ahora la partida está bastante... Bueno, bastante. Un poco a nuestro favor. Y eso me encanta. Así que vamos a pintar todo lo que podamos. Ahora aprovechando que estamos controlando el centro. Va a caer un compañero mío. Por ahí tengo a alguien de los azules. ¿Dónde estás? A ver. ¿Se ha venido por aquí? Voy a hacer un poco el ninja. A ver. ¡Yeeh! ¡No! Muy mal. Pero sí. ¡No lo viste venir! Por la espalda. Muy bien, compañero. Bueno, venga, chicos. Que esto está bastante bien. De hecho, creo que se acaba de caer un compañero por el borde. Vamos. ¡Ah, no! ¿Ves? No podía faltar. No podía faltar en la última partida que sacara el mapa. Vale. Uno por aquí. Cuidado, cuidado. Vamos por la espalda. A ver. Por aquí. Cuidado. Sube, 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 sube. Mira cómo esquiva. Mira cómo esquiva yo sin controlarla todavía. ¡Uf! Cuidado. Tenemos ahí un lanzatitas. Y yo tengo un arma especial. ¡Ah! Lo mato a mi compañero. Bueno, venga. A ver si puedo con este. No. Me mato él. Muy mal. Vamos a ver. Leven, si sabes que ese arma es mejor en la distancia. ¿Por qué no lo pones? A prueba. Venga. Venga. Que quedan 20 segundos. La partida de momento está a nuestro favor. Pero no nos confiemos porque puede pasar de todo. Vale. Adiós, Potty. Vamos a pintar esto. Que la han vuelto a pintar de azul. Y esto no puede ser. Quedan 10 segundos. No quiero morir. No quiero. ¡No! Voy a morir. Tengo uno delante y otro detrás. ¡No! Morí. Pero venga, chicos. Pintad, pintad, pintad. Todo lo que podáis. Que se acaba el tiempo. Se acabó. Bueno. Yo creo que hemos ganado. A ver qué dice Justino. Sí. 48%. Voy a hacer una captura desde el mando porque creo que va a ser la última partida que vamos a jugar desde Spire. Me he hecho un 4-4. No es nada remarcable, la verdad. Pero tengo un buen recuerdo. Se me queda un buen recuerdo de la partida. Voy a intentarlo de todas maneras. No sé si me va a dejar. Buah, chicos. No me lo creo. Me ha dejado empezar otra partida. No sé si me la dejará acabar porque ayer, de hecho, me tiró a mitad de una. Muy feo. Nintendo muy feo. Pero bueno. Vamos a ver si podemos terminarla. Venga, chicos. Genial. Me encanta. Se acabó. Bueno, pues que esa sea mi última escena. Mi último movimiento en el Global T-Spire. Se acabó. Qué bonito. Bueno, chicos. Pues hasta aquí ha llegado el Splatoon 2 Global T-Spire. Tengo un montón de vídeos preparados para seguir subiéndolo estas semanas. Espero que os esté gustando. Yo lo he disfrutado un montón. Os lo he dicho muchas veces. Pero de verdad, tengo muchas ganas de que llegue Splatoon 2 por fin este verano. Esperemos que confirmen fecha pronto. Y nada, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, manita arriba. Y si queréis seguir viendo más vídeos de Splatoon 2 Global T-Spire, podéis suscribirse al canal. Muchas gracias por estar ahí y hasta pronto.